hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas vamos a hacer un análisis de bitcoin y ethereum y alguno más bueno pues que ha habido una caída y que era lo que estábamos digamos viendo en los últimos días y ya ha limpiado el mercado así que chicos ahora sólo queda subir lo hacemos de la mano de storm game all in one crypto platform consigue un bono de bienvenida de 25 teter 25 usdt si te registras correo contraseña teléfono bono 25 usdt con un depósito mínimo de 100 solamente es el código 25 usdt el depósito mínimo 100 usdt y comienzas a trabajar ¿dónde está ahora bitcoin? bueno pues bitcoin ha hecho básicamente lo que esperábamos que hiciera romper hacia arriba o romper hacia abajo ¿vale? entonces aquí teníamos la línea de tendencia ha roto hacia abajo ha roto el soporte de los 28.500 el que teníamos más o menos indicado fijaos aquí y se ha caído hasta el siguiente soporte antigua resistencia ahora soporte de los 28.000 25.250 aproximadamente ¿vale? este es el tenemos ya trazado y ha llegado a sobreventa con el RSI con lo cual ahora ya estamos en un proceso de rebote ¿vale? en un proceso de rebote y tranquilamente este es el proceso esto sería la línea de tendencia bajista la línea de tendencia alcista la roto y estaríamos en un proceso de rebote lo vemos en gráfico horario pues fijaos como se ve bastante bien quiero decir la rotura llega al 25.150 aproximadamente llega al RSI en gráfico horario al 4 es una barbaridad pues si lo vemos en gráfico de 4 horas pues se ve todavía mejor y ahora pues nada estaría digamos en un proceso de rebote o sea que habríamos iniciado digamos que la corrección en teoría ya estaría lista ¿vale? ¿por qué decimos que está lista? pues porque a ver si es que tampoco puede caer mucho más ¿vale? las zonas de caída era este nivel y ahora este mínimo pues con lo cual entre 25.3200 y 24.700 es básicamente la zona de caída entonces en este sentido vamos a colocar el rojo vale en este sentido pues lo tenemos aquí se ve bastante bien vale esta es la zona ya ha llegado el RSI ya está muy sobrevendido o sea es que basta es decir nosotros un criterio que tendríamos es cuando el RSI en gráfico diario llegue a la zona más o menos pues de 10-15 pues es una compra segura o sea quiere decir es una compra segura fijaos aquí vale es que no aquí no ha llegado si ha llegado lo que pasa que ahora como estamos viendo el gráfico un poco a posteriori pues entonces no se ve pero cuando hoy ha tocado fácilmente el RSI en gráfico diario ha tocado el nivel 10 fácilmente ¿vale? entonces ahora mismo está en un ligero rebote y a dónde va a ir va a ir a buscar la línea de tendencia bajista ¿vale? y la zona de resistencia ahora lo tenemos en 28.500 y la zona de este soporte lo tenemos en 25.200 ¿vale? esta zona entonces ahora hemos cambiado de cuadrante pues tenemos un primer movimiento un segundo movimiento y vamos a hacer el cuarto no ya está entonces se ha cancelado entonces ahora solo nos queda primero segundo y ahora mismo pues ahora pues simplemente ha habido una limpieza de posiciones alcistas brutales que está fantástico y esto pues está mejor que lo que teníamos antes ¿vale? ha perdido la media móvil de los 200 días normal ¿vale? intentará recuperarla ¿vale? esa sería un poco la zona de control vamos a intentar recuperar esta línea es un poquito la idea si vemos en gráfico de velas japonesas pues claro la tiene más o menos esto es todo lo que ha recuperado en el día se ha recuperado 1.300 puntos aproximadamente ¿vale? quiere decir ha recuperado bastante entonces ha hecho lo que tenía que hacer ha caído ha roto los soportes ha limpia posiciones alcistas y está rebotando desde la zona de soporte antigua resistencia que ya habíamos mencionado entonces ya sabemos la nueva zona de control por abajo y la nueva zona de control por arriba si nos vamos al gráfico semanal pues esto sigue bajista y fijaos que en el gráfico semanal donde ha rebotado aparte de antigua resistencia no soporte coincide con la media móvil de las 200 semanas luego es un apoyo interesante ¿vale? media móvil de 200 semanas es un apoyo muy interesante entonces estamos digamos que ya ha llegado a donde tiene que llegar o sea queda pues un poquito de rebote queda un poquito de movimiento lateral pero nos quedamos bastante tranquilos en serio en otra lo vemos en gráfico diario fijaos como al final las caídas en gráfico diario estaba en la línea de tendencia alcista estaba en la media de los 200 días la ha roto y se ha caído ¿vale? ha caído más este sería un primer movimiento bajista y este sería un segundo movimiento bajista ¿vale? no tiene mucho más misterio entonces el el modelo pues pues nada sobreventa RSI por debajo de 10 es una compra segura ya sea en Ethereum en Bitcoin a ver Ethereum Bitcoin RSI por debajo de 10 en cualquier momento de la sesión en gráfico con cálculos diarios es una compra segura me ha pegado aquí ya tiene un rebote bastante interesante entonces pues vamos a ver la línea de tendencia bajista la línea de tendencia bajista simplemente es esta ¿ok? tenemos la línea podemos incluso no ajustarla tanto pero más o menos iría por aquí la línea alcista la ha roto ha roto la media de los 200 días se ha caído pues unos 200 dólares ha limpiado todo o sea ha hecho la operación limpieza que tenía que hacer o sea es que al final los niveles que marcamos pues prácticamente son los que los que toca sabes que dices no es que no perdón es que estamos marcando niveles y son los que a los que llega el precio o sea que nos confundimos bastante poco entonces ahora tenemos unos movimientos alcistas uno, dos y dos movimientos bajistas con lo cual el nuevo soporte lo tenemos aquí entonces esto sería la nueva vamos a ponerlo en gráfico semanal que se ve mejor el nuevo soporte alcista y tendríamos bueno esta sería un poco la nueva línea de tendencia si podemos vamos a en realidad sería esta estaríamos hablando de que sería esta la línea vale esta sería un poco la línea vale entonces parecido al bitcoin o sea ha vuelto otra vez a los niveles de control de la media de los 200 días de las 100 semanas vale que se está convirtiendo en el soporte a veces lo pierde más a veces lo pierde menos pero digamos que esa media de 200 de 200 semanas es el soporte digamos que el resumen es perdemos la media de los 200 días aguantamos la media de las 200 semanas que es una muy buena señal vale es decir siempre que hagamos estas limpiezas pero aguantemos dos niveles de largo plazo es muy buena señal entonces dos 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 conclusiones R6 hipográfico diario menor que 10 es compra o sea tienes que tener una calculadora calculándolo y una vez que lo tenga pum compras y media de los 200 días se puede perder es digamos caída fuerte y media de las 200 semanas puede ser un soporte interesante con lo cual nosotros eso que ya preveíamos que se iba a producir que era una cierta caída pues se ha producido de una sola vez vale y eso es buena señal es decir esa limpieza de una hostia una hostia a tiempo y nos quedamos todos fuera es bastante interesante lo siguiente que vamos a ver es está bien en gráfico diario y ahora vamos a ver idiota fijaos idiota como ya decíamos que estaba fatal entonces poníamos los niveles de control entonces claro pum ha caído hasta el nivel de control siguiente que era el 1 el 1 13 60 y ahí cae incluso al 1 13 20 pues otra línea o sea resistencia 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 6 resistencias una más es que aquí por ejemplo no nos atrevemos fijaos que aquí otra vez habrá tocado el 10 o incluso el 4 aquí sí que no nos atrevemos a decir que cuando se acerque a ver es extrapolable vale si cae por el RSI por debajo de 10 incluso por debajo de 9 pues entonces compras de lo que sea vale y otra también pero pero vamos que es que es otro ejemplo de que al final es un valor que se supone que es fantástico o maravilloso de proyecto el token del proyecto es una castaña y nos tiene machacados vale entonces aquí tenemos esto machacados vale absolutamente machacados entonces de esta forma bueno pues también habría acabado la caída vemos que en gráfico diario ya se acabó la caída tenemos un rebote que volverá a los máximos previos intentará volver a la resistencia previa perdón más que máximos resistencia previa que con RSI por debajo de 10 9 8 en gráfico diario es una compra segura y que la media de las 200 días se puede perder en Ethereum y Bitcoin pero la media de las 200 semanas pues no vale no se ha perdido vale en Ethereum ni en Bitcoin y tenemos así que nada ya habría llegado a la zona de soporte y vamos a ver hasta dónde llega el rebote vale por lo menos intentaremos llegar a la línea de tendencia bajista y bueno pues limpieza vale limpieza y ha sido rápida limpieza de posiciones Bitcoin Ethereum ha sido muy rápida un abrazo y hasta siempre